bienvenidos a este canal este día hermosas les tengo esta idea de peinado súper bonita sencilla y práctica así que voy a comenzar en esta parte voy a sacar una sección en dirección de la oreja algo más o menos así que de estas voy a sacar dos y me voy a guiar por esta parte para que ambas secciones salgan igual una vez lo tenemos listo voy a amarrar todo el cabello de la parte de atrás para que trabajemos tranquilamente en esta parte y aquí hermosas lo que voy a hacer es sacar una sección en forma diagonal esto más o menos así así que voy a ajustar con una pinza por acá y en esta vamos a hacer una trencita de tres cabos aquí puedes utilizar el método que a ti te viene mejor a mí me gusta utilizar este ya que la trenza queda súper súper plana y no sé por alguna razón si siento que se termina más rápido así que de estas vamos a hacer dos bueno más bien vamos a hacer lo mismo al otro lado una vez listo chicas ahora sí vamos a trabajar acá esto lo vamos a estilizar bien y aquí puedes utilizar el producto que a ti te gusta mejor yo en este momento estoy utilizando gel no me gusta casi siempre a utilizar gel pero en este momento es lo único que tengo no me gusta porque a veces me deja como grumitos blancos y eso no me gusta para nada así que vamos a peinar bien vamos a hacerlo con un peine que quede súper súper finito y vamos a amarrar esto por la parte de atrás y prácticamente chicas esto sería todo por esta parte ahora un poquito más atrás vamos a sacar una pequeña sección esta sección no va tan definida no es directamente cuadrada o redonda aquí sólo sacamos la sección así que también vamos a trenzar trencita de tres cabos vamos a calcular que ambas secciones salgan igual y aquí chicas no no les enfoque mucho pero también las trencitas hay que estilizarlas bien para que la definición quede muy bonita y el peinado nos dure por más tiempo ahora chicas tenemos esto por acá y ahora lo que vamos a hacer voy a estar decorando con estas argollas aunque aquí tú lo puedes dejar así y así mira mejor voy a colocar una argollita redonda por acá y esto únicamente lo vamos a meter en una pequeña hebra de cabello las vamos a conectar pero miren voy a colocar este otro accesorio un tanto cuadradito y de estos coloque a este lado con una argollita a la par de la de cada argollita y listo chicas se me hizo un detalle súper súper bonito también voy a estar decorando estas otras trencitas vamos a decorar las todas estoy tratando como de no saturar mucho esto voy respetando un espacio entre cada accesorio y básicamente chicas este sería el resultado esta idea de peinado la puedes hacer si tienes tu cabello corto mediano y largo ten en cuenta que la textura de tu cabello si es rizado o es lacio eso no importa chicas solo es cuestión de estilizar bien tu cabello para que la definición quede súper súper linda así que esta sería la idea de peinado de este día espero que te sea de mucha utilidad bye y